Este domingo, Lozano arribó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, acompañado de su familia, para su salida rumbo a Italia, pero Lozano tuvo que pasar junto a tumultos y empujones, pues coincidió con la llegada del tri que participó en Tokio, uno de los empujones fue precisamente a su hija, situación que molestó al jugador. Esto no está bien, fueron las palabras que repitió Lozano con aparente molestia, mientras subía por las escaleras eléctricas. El chuki se integrará al equipo que ahora es dirigido por el técnico Spalletti, quien espera poder contar con el mexicano para la primera o segunda jornada de la Serie A.